Fue la suerte o el azar El karma o la casualidad Que nos pusieron justo aquí Parece que el destino tiene un plan Y tu corazón, luz incandescente Cambia de color, de un sutil azul Pinta mi interior Inevitable como respirar En cualquier medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelve a comenzar Y a volar Vuelvo a comenzar Era un lienzo sin pintar Un sueño fuera de lugar Hoy mis pasos van a ti En tu mirada me reconocí Descubrirte fue Tan inesperado Detenerme en ti Y nunca más correr Y nunca más correr Contigo puedo ser Inevitable como respirar Que encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Y a volar En otro lugar Me quise entregar Noches vacías Inmenza oscuridad Cuando la perdí Tú me sentí Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti